Pese a las grandes carencias a las que se enfrentan nuestros guardaparques, ellos hacen un esfuerzo para dejar de lado los problemas y seguir luchando por conservar las zonas protegidas del país. Hoy, por ejemplo, un grupo de estos muchachos termina una importante capacitación que los ayudará a desarrollar de mejor forma sus labores en los bosques. Invitamos al director del Sistema de Áreas de Conservación, SINAC, Rafael Gutiérrez, para hablar en tema. Muy buenos días, don Rafael. Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, don Rafael. Explíquenos un poco cuáles o qué tipo de capacitación es la que reciben estos guardaparques o que recibieron durante estas semanas. Bueno, en realidad lo que tratamos es dar una capacitación integral. Son muchísimos temas los que se manejan en áreas protegidas, temas relacionados con educación ambiental, con la parte financiera, el tema de control y protección. También tenemos que ver temas relacionados con atención del visitante, cómo manejar mejor y adecuadamente las finanzas dentro de un área silvestre protegida. Así que el curso está diseñado de una manera integral. Sin embargo, se pone énfasis en el tema de trabajo de campo. También se lleva algunos elementos sobre lo que es incendios forestales, por ejemplo, cómo atender rápidamente un incendio forestal. Son muchos temas los que se trabajan en este curso. Ahora, lo interesante también es que el curso está diseñado de tal manera que los mismos funcionarios, algunos que tienen experiencia profesionales y que ya tienen muchísimos años de estar trabajando en el campo, se convierten en instructores. También es una capacitación que la misma institución le da a la misma institución a través de diferentes profesionales. Pero igualmente también tenemos invitados especiales, gente de la academia y gente que tiene mucha experiencia en temas relacionados con lo nuevo. ¿Cuántos son los funcionarios que se gradúan hoy y de qué sectores? ¿Vienen hasta San José o Cartago? Entiendo que es donde imparten este curso. Sí, los cursos están diseñados para tener un promedio de 22 funcionarios y buscamos que sean funcionarios representantes de las 11 áreas de conservación y cerca de más de 30 áreas silvestres protegidas. Estamos hablando de gente que viene de la zona de Guanacaste, que viene de la zona sur, de la zona del Caribe, de la región central. Y se hace una selección de estos funcionarios para que puedan participar en el curso. ¿Cuánto tiempo dura este curso? Este curso dura un mes y es tiempo completo. ¿Y del total de guardaparques, qué porcentaje han logrado capacitar ya? En este momento estamos finalizando el cuarto curso. Básicamente estamos llegando a un total de 110 funcionarios capacitados durante el último año. ¿Cómo seleccionan a las personas que se van a capacitar? Son personas que tienen que estar en el campo trabajando, desempeñando sus funciones, que de alguna manera necesitan ese proceso. Y cada uno de los directores regionales en conjunto con Recursos Humanos hacia la selección de los funcionarios de acuerdo a interés de participación, de acuerdo a sus capacidades y también de acuerdo a sus necesidades de mejorar ese expertismo, de cómo enfrentarse a los problemas en las áreas protegidas. Y la respuesta de los guardaparques ante la opción de capacitarse, ¿cuál ha sido? Porque conforme pasan los años han tenido que aprender a enfrentarse con un montón de cosas, cazadores, incluso hasta los temas de tecnología, que ahora se abre una gran gama de posibilidades para desarrollarla de una mejor forma en el campo. ¿La respuesta de los muchachos? Sí, en realidad, como usted lo menciona, la dinámica del país ha cambiado muchísimo en estos momentos. Por ejemplo, hacer un informe de campo, hacer una inspección, prácticamente no tiene sentido si nosotros no hacemos la georreferenciación, los funcionarios tienen que aprender a georreferenciar, ya sea el árbol, ya sea el delito, tienen que tener el uso de estos instrumentos como GPS, cómo pasar eso a los diferentes programas informáticos para hacer los informes. Entonces, esa dinámica, evidentemente, que hace mayores exigencias para el mismo funcionario. Y es muy interesante, voy a retomar algunas palabras de los graduados en cursos anteriores, en el último curso que tuvimos, que fue hace unos meses, uno de los funcionarios manifestaba que ojalá él hubiera recibido ese curso a inicio de su carrera. Ya era un funcionario con bastante experiencia, con muchos años de servicio, pero le dio tanta importancia al curso y entendió que tenía realmente el matiz que los funcionarios necesitan a la hora de iniciar su carrera. Con esto lo que quiero decir es que efectivamente hay una respuesta muy positiva de parte de ellos. Don Rafael, ¿cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan en este momento los guardaparques? Y lo digo también pensando en que para mañana están anunciando una protesta en las calles por el tema de salarios y otras disconformidades. Bueno, en realidad la actividad que está programada para mañana es una actividad pacífica, donde los miembros del sindicato se reunieron con mi persona, me plantearon cuáles eran los objetivos y creo que compartimos en mucho objetivos, como por ejemplo más necesidad de personal en control y protección, el delito ambiental en Costa Rica ha cambiado muchísimo, creo que recientemente han sucedido ejemplos que así lo indican, y por lo tanto la cantidad de personas que nosotros tenemos en las áreas protegidas y en materia de control ambiental es escasa. Le pongo un dato como por ejemplo que los cálculos nos dicen que un funcionario tiene que atender 4 mil hectáreas, lo que realmente es un promedio exagerado, eso debería de... Imposible además. Imposible, eso realmente debería de disminuir, ¿verdad? Como meta. También creo que esta capacitación o este mejoramiento de los funcionarios también es necesario. Con esto básicamente diría yo que el delito ambiental ha cambiado mucho en Costa Rica y que por lo tanto la cantidad y la profesionalización de los funcionarios que se dedican a este tema debe ser cada día mejor y deberíamos de aunar esfuerzos precisamente para lograr este objetivo. Bueno, lo importante es ese esfuerzo que se hace, por lo menos para notar que se está haciendo un trabajo y que además hay una parte importante de ellos que está satisfecho con esa capacitación. Así es, correcto. Don Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos, estaremos pendientes del movimiento de mañana también. Muchísimas gracias. Siete de la mañana, cuatro minutos, hacemos una pausa y volvemos con más.